Alcón sin alas. Esta reacción a la derrota, a la goleada que sufrió lamentablemente Defensa y Justicia, el equipo de Julio Bacari jugó frente a un gran rival y que en la previa nosotros veníamos analizando un poquito de lo que podía llegar a pasar en este encuentro. ¿Por qué? Porque ir a jugar a la altura no es fácil, porque ir a jugar a cientos o miles de metros cuesta mucho cuando te vas del llano, cuando vas allá a enfrentarte a un equipo que se hace fuerte jugando local, que se hace fuerte porque conoce cómo pica la pelota, cómo gira la pelota, sabe cómo golpearla, digamos, sabe cómo dar los pases, sabe jugar mucho Liga de Quito en su cancha, en Ecuador se hace muy fuerte, no es la primera vez que llega a estas instancias finales, sobre todo de Copa Sudamericana, también lo ha hecho en Copa Libertadores y la verdad que Defensa y Justicia venía con un gran envión, venía de eliminar a Botafogo, que era el mejor equipo de Brasil, entonces eso ya era como un mensaje positivo para la gente de Varela, porque claro, a ver, si eliminás en la hipótesis, en los papeles, al mejor equipo de fútbol brasileño y te enfrentás frente a la Liga de Quito, y todo supone ser que va a ser un rival un poco más accesible, justamente Botafogo, terminó pasando todo lo contrario la verdad que se encontró con un equipo que está muy bien trabajado por parte de Luis Ubeldía, Luis Ubeldía lo conocemos acá estuvo en las inferiores de Racing, fue el que hizo debutar a Depola, a Vieto, a Centurión a una gran camada que tuvo Racing en sus años, después pasó a Lanús hizo lo mismo, potenció a muchos jóvenes, la verdad que se ha destacado muchísimo sobre todo por esto, por trabajar con Juveniles, y ahora tenemos a un Luis Ubeldía que tiene una Liga de Quito que la verdad que juega muy pero muy bien, a esto le tenemos que sumar que tiene un goleador extraordinario que ha pasado por el fútbol argentino, sin pena ni gloria pero creo yo por más errores del entrenador que lo tuvo que por cosas de él, y estoy hablando obviamente de Paolo Guerrero, Racing tuvo a este goleador en el plantel y no lo supo aprovechar, ¿por qué? porque bueno, Racing y Gago sobre todo prefería un delantero con más movilidad, que haga una presión más alta que vaya a ser el primer defensor pedía un desgaste físico que obviamente Paolo Guerrero a los 39 años no te lo va a dar, pero ¿sabes qué te va a dar Paolo Guerrero? Goles, ¿qué es lo más importante en el fútbol? Goles, y ayer en una semifinal de Copa Sudamericana Paolo Guerrero pagó con un doblete para Liga de Quito, ¿no? Entonces estamos hablando de que para estos momentos cruciales para estos momentos donde vos necesitas dar algo más, donde necesitas eso que a Racing le estuvo faltando durante gran parte de este último tiempo, que son los goles lo terminó perdiendo cuando dejó ir a Paolo Guerrero y se terminó quedando con Maxi Romero y con Nicolás Reniero, que ahora encima se va a ir de Racing, entonces estamos hablando de que acá hubo errores a la hora de pensar en la academia, refuerzos a la hora de pensar en la academia con posibles jugadores que lleguen a venir a reforzar el ataque los goles, bueno y Racing dejó ir a Paolo Guerrero, que para mí es un delantero letal, y lo demostró ayer, no solamente por el doblete que convirtió, sino porque entró en la asociación de juego, fue uno de los que más generó situaciones de peligro en ataque, y la verdad que Liga de Quito terminó goleando, ganando y gustando 3 a 0, y muy bien frente a Defensa y Justicia. Se jugó un primer tiempo en el que a mí me llamó la atención el planteamiento de Defensa, fue como que le dijo, entiendo que acá la altura también tuvo su efecto, y a los jugadores les habrá costado también el tema de correr de adaptarte a jugar en la altura, muchos jugaban su primera semifinal de Copa Sudamericana porque de aquel Defensa campeón hace un par de años, hace algunos años de la Sudamericana a este, hubo un gran cambio en el plantel, y hay muchos chicos que están jugando también su primera experiencia a nivel internacional de partidos picantes, y bueno, enfrente se encontraron con un señor equipo, y este señor equipo, Liga de Quito, le hizo un primer tiempo muy incómodo ¿Cómo? Presionándolo, hostigándolo ganando las divididas ante cualquiera pelota que quede bollando en la mitad de la cancha automáticamente ahí aparecía un nombre de Liga de Quito para cortar, para ya recuperarla rápido y meter un ataque, meter un contragolpe la verdad que lo que ha hecho Liga de Quito en el primer tiempo fue muy bueno, lo pasó por arriba, literalmente lo pasó por arriba, Defensa y Justicia, que estaba tratando de, en alguna falta, algún lateral alguna contra de Toñi, alguna escapada de Solari, tratar de poder ganar tratar de poder golpear o dañar a Liga de Quito, pero no pudo ser. No pudo ser para el Halcón de Varela, que le costó muchísimo no estuvo nunca en partido durante el primer tiempo, y en el segundo sí, la verdad que el equipo de Bakari pudo emparejar bastante más lo que era el nivel del partido, lo que era la superioridad que había mostrado en el primer tiempo Liga de Quito, porque todas las divididas las ganó, porque tuvo un excelente Paolo Guerrero, porque tuvo un Julio que estuvo intratable, Piovi y Martínez dueños de la mitad de cancha, Mauricio Martínez con pasado en Racing justamente, que hace un ratito estuvimos hablando, y Piovi el hermano es de Gonzalo, que está defendiendo el Racing también, así que acá justo hubo muchas coincidencias con la academia Mauricio Martínez y Piovi dominaron la mitad de la cancha, se hicieron dueños de cada pelota que quedaba hoyando dueños de cada pelota que quedaba colgando y eran los que organizaban el ataque desde atrás hacia adelante, y una defensa bastante alta para recuperar rápido, y para cortar con falta rápidamente ante cualquier insinuación que quería hacer el equipo de Bakari que quería ser Prato, que quería ser Toñi se vio un gran, pero gran Liga de Quito durante el primer tiempo, y en el segundo cambió bastante Bakari y sobre todo la idea del planteamiento que habían hecho a lo que había sido la primera parte, que habrá sido también de especular un poco, darle la pelota a Liga de Quito, aprovechar alguna contra, no gastar aire y demás, pero creo yo lo que no se esperaba en Defensa y Justicia es el nivel que mostró esta Liga de Quito, que hay veces que en el fútbol hay un equipo que es muy superior a otro y todo se explica desde la intensidad desde cada jugada de la suerte, también un poco puede ser y bueno, Liga de Quito, con el 2 a 0 jugó más con los nervios ya fue a aguantar un poquito el segundo tiempo aprovechó alguna contra, le dio la pelota a Defensa y Justicia creció mucho, creció mucho el Conde Varela en el segundo tiempo, y cuando se esperaba algún descuento, cuando merodeaba cuando había olor a algo no terminaban de concretar las llegadas pero hasta el 2 a 0 el partido estaba abierto, la llave estaba abierta, porque claro, a ver, un descuento Defensa y Justicia, un 2 a 1 es lo mismo que un 1 a 0 es volverte acá, Argentina, a jugar en la cancha Lanús, donde va a ser finalmente el local del Alcón de Varela a tratar de, por lo menos, empatar la serie a ese gol de diferencia todo esto cuando iba en 2 a 0 estuvo, fue, propuso, intentó no se acercó nunca al descuento o sea, tuvo situaciones, obvio, pero no no es que se olía que iba a haber un descuento ya rápidamente cuando se nos iba el partido, cuando Defensa bueno, dijo, creo yo, bajó los brazos de seguir insistiendo por tratar de ir a buscar ese descuento terminó llegando el 3 a 0 que liquidó completamente el partido a favor de Liga de Quito y hasta acá llegó, creo yo por lo menos esta llave y la esperanza de de Defensa y Justicia que a ver, yo creo que lo puede empatar creo que sí tiene con qué acá y sí, es un gran equipo Defensa y Justicia que genera mucho juego en ataque que va muy bien en el ataque vertical que gana las espaldas que tiene un buen goleador como Prato que hay un Solari que está muy bien que hay un Toñi que está muy bien que hay un Barbona que maneja la mitad de la cancha ayer Barbona lo taparon mucho no tuvo un partido cómodo y que terminó generando esto bueno, la rota 3 a 0 pero para mí en la vuelta que tiene chance de empatarlo sí pero la veo muy difícil que en Liga de Quito con este Paolo Guerrero con el Julio que vimos ayer que jugó también un gran partido con González dudo que pueda aguantar el resultado sin que le haga ningún gol a Liga de Quito y para mí va a llegar va a llegar algún gol de Liga de Quito por eso creo que la serie para mí está cerrada es un 3 a 0 tiene que empatarlo para por lo menos ir a penales o tiene que darlo vuelta o sea, hacer 4 goles para que la serie termine ya completamente de sellarse digamos el pase a la final de esta Copa Sudamericana una dura derrota igual de Defensa y Justicia vamos a ir a las imágenes del partido bueno estas son las jugadas que yo les decía antes en el análisis ante cada despeje ante cada rebote la pelota que queda acá fuera del área grande cualquier despeje de jugador de Defensa y Justicia siempre había alguien de Liga de Quito ahí atento para cortar para recuperar rápido para presionar alto también así que en eso creo que estuvo muy bien muy bien el conjunto ecuatoriano fíjense esta ya arrancaba así el partido fíjense dos minutos la verdad que una Liga de Quito que yo no me esperaba la intensidad que mantuvo durante gran parte de todo el partido creo que la lluvia que acá me había olvidado ese detalle la lluvia también jugó su partido porque obviamente no es lo mismo jugar en la altura con el calor con la humedad que hay a jugar con lluvia cualquier partido de fútbol con lluvia tiene algo agregado tiene algo extra así que eso hace que sea un poco más difícil también el partido de nuevo cinco minutos pase al medio fíjense Paolo que siempre venía a familiarizarse acá con el juego otro remate doble atajada de Bologna ya en seis minutos tres tiros al arco de Liga de Quito esto marcaba lo que era la tendencia del partido lo que fueron esos primeros minutos arrasadores de Liga de Quito decidido a presionar alto si me ahogo si me canso no importa pero fue con todo a tratar de ganar desde el principio Bologna jugó un gran partido si no fuera por él estábamos hablando de otra goleada la verdad que es un arquero que siempre ha respondido Bologna ya sus 41 años para el Beto ya mucho trayecto recorrido en el fútbol argentino para el Beto y acá bueno esto es jerarquía esto es categoría esto es experiencia esto es un goleador que es lo que le faltó a Racing fíjense acá al centro anticipo olfato goleador frentazo al lado del palo nada que hacer para Beto Bologna durmido el defensor 1 a 0 Liga de Quito con el gol de Paolo Guerrero que lo festeja con la gente que se toca el escudo ya lo quieren muchísimo muchísimo en Ecuador con este no solamente con este tanto sino con el rendimiento que viene mostrando esta fue una de las buenas que tuvo Defensa y Justicia con un centro de Toñi buscando la barbona no termina en nada fíjense que las jugadas de Defensa son aisladas no son claras acá viene el centro la bajan al medio y Paolo si vos le dejas a Paolo una pelota picando con el arco en frente con tiempo y espacio para pensar para hacer lo que quiera termina pasando esto la baja muy bien Quiñones muy bien Quiñones y el 2 a 0 de Liga de Quito que hasta el 1 a 0 en el primer tiempo ya era barato para Defensa y Justicia el 2 a 0 terminó ahí ya complicando un poco todo pase al medio para Barbona esta pudo haber sido bueno este es el primer remate claro claro Defensa a los 60 del segundo tiempo el primer remate claro de Defensa y Justicia al arco otra vez acá Defensa atacando fíjense como Defensa cambió bastante a lo que fue el primer tiempo ya en el segundo desde la actitud cambió bastante Toñi con el centro muy malo se va por arriba otra vez Barbona que siempre que participa en ataques es lo más importante de Defensa y Justicia esta sí es la más clara 60 minutos del segundo tiempo buena jugada esta Defensa con paciencia para organizarla con un centro pasado le queda Tripicchio acá lo cortaron muy bien lo corta Rodríguez el argentino y esta es la jugada que les digo yo que es sobre el final del partido cuando a ver Defensa fue 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 en búsqueda del descuento no lo encontró y Liga de Quito lo agarró cansado con un retroceso bastante lento fíjense acá como Piovi fue comiendo metros nadie lo persigue ahí recién le empieza a hacer sombra lo deja venir lo deja venir lo deja venir cargó la barra de potencia y metió el 3 a 0 para el equipo de Luis Ovalía que acá lo festeja con felicidad Piovi que festeja haciendo el topollillo de Román y ganar gustar golear que es lo que hizo Liga de Quito que más allá de que Defensa y Justicia creció un poco en el segundo tiempo no no pudo nunca meterse en el partido en concreto y termina bueno con esta durísima derrota y hasta acá entonces esta victoria y un halcón de Varela que ahora tiene la fecha de los clásicos entre semana yo creo que pondría todo porque ya al tener va a jugar frente a Arsenal encima a Arsenal que ya está prácticamente descendido yo creo que Defensa y Justicia algún que otro jugador que venga sobrecargado lo podrá guardar pero igual creo que no va a pasar más de ahí creo que va a utilizar casi todo a Cari porque claro está casi afuera del partido de la serie ya también siempre la serie ya